a ver como lo detengo no 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 muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal nuevamente en contra band police vale empezamos un nuevo día y había nuevas cositas profesiones innecesarias la nueva ley sobre el trabajo obligatorio introduce normas para la entrada en el país todo visitante que vaya a trabajar debe tener una tarjeta de empleo válida además se prohíbe la entrada a las personas con las siguientes profesiones artista, profesor y periodista listas de carga igual control técnico comprobar el estado técnico de los vehículos no obstante es necesario tener en cuenta que el mal estado técnico del vehículo no es motivo para denegar la entrada en el marco del tráfico fronterizo están obligados a comprobar el estado técnico de los vehículos vale, o sea, vale la lista de carga igual todo conductor de mercancía ah, vale, ya han quitado lo de RK y ese de RK o sea, puede entrar todo el mundo vale, ahora el tema es el trabajo vale sospechoso de conducir que no se detuvo ayer para los controles vale la matrícula GAC vale contrabandista con vehículo azul después de desmantelar uno de los agujeros contrabandista junto al material encontramos una gran cantidad de pintura de color vehículo de color azul vale y contrabandista 10 neumáticos pinchados hostia, pues yo el otro día vi unos neumáticos pinchados vale tenemos un nuevo periódico será lo del trabajo, ¿no? digo yo trabajos para todos, ¿vale? el gobierno crea nuevos puestos de trabajo vale periodista artista y profesor venga, vamos muchas cosas, ¿eh? a recordar ah, tenemos 2.000 2.000 dólares a ver ¿esto es un vehículo azul? no, no esto es gris, ¿no? ya lleva una nevera, tío ¿por qué llevas una nevera? venga, vamos a ver sal del vehículo lo primero porque es que lo siento, pero sal del vehículo vale, vamos a ver cómo se nos da el capítulo de hoy eh ¿esto está pinchado? ¿esta rueda está pinchada? bueno, vamos a ver vamos a hacer vamos a hacer todas las comprobaciones de todo el mundo ¿vale? lista de carga ELIC ELIC UNAL UNAL ¿vale? ELIC ELIC UNAL UNAL ¿vale? 02172GE4 vale 11 de febrero caducao chacho caducao motivo trabajo vale mayo vale, esto está bien fecha de nacimiento me parece muy bien cunio vale, permiso es un mecánico ELIC ELIC UNAL vale pero no vas a entrar porque la fecha caducidad normas neumáticos pinchados ventanillas rotas vale madre mía la que vale, vamos a ver la carga una nevera vamos a ver eh C desmontamos la nevera lo siento ELIC lo siento ELIC ya, ya pero es lo que hay tú de la luz como era F hostia ELIC tío hostia así no así no vamos bien así no vamos bien siento siento tío tú ya no entras pero voy a descubrirte todo lo que tengas vale voy para atrás que a veces tenéis aquí cositas vale por detrás nada reposa cabezas hostia reposa cabezas tío yo creía que ibas a pasar eh yo creía que ibas a pasar te pincho los neumáticos y ya ya haces el completo a ver nada ah hostia aquí con qué con la palanca o sea que hay un mito eh yo apost joder apostaba mucho por ti uno solo la rueda bien ojo porque esta rueda yo creo yo creo que esta pinchada esa rueda tiene toda la pinta verdad esta pinchada una rueda pinchada una rueda pinchada vale la rueda pinchada vale yo creo creo que no me no me dejo nada es que un neumático pinchado vale carrocería defectuosa pam a ver que mas falta joder es que aqui perdemos un huevo de tiempo se van a pasar las horas los espejos bien vale esto se lo he roto yo por lo tanto los espejos bien los cristales bien vamos a ver la carga una nevera la abrimos pam madre mia madre mia anda cargale retorna la carga vale entonces vamos a ver tu cara que bien no vale entonces tenemos lista de carga bien foto número de pasaporte esto esta mal esto esta mal un neumático pinchado normas de acceso no porque por trabajador no es osea todo bien todo bien vale hemos dicho que carga confirmada es una nevera entonces lo tuyo es por droga por lo tanto ya esta ya esta tío osea es lo que hay osea vamos a ver llevas droga vale ostia ya y tengo tengo que mandar a la peña tengo que ir ya a soltar gente no puedo meter a mas en la carcel no puedo se me van a escapar esta noche tengo que hacer limpieza también perfecto vamos a ver 100 que me he dejado a ver 7 motor y bajo salpicadero pero si lo he mirado he mirado el motor dios a la mierda vamos a dejar vamos a dejar las pruebas claca 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 y claca vale la barrita uy no no esto para mi vale si eh tiro las pruebas bueno no pasa nada venga siguiente casi que le voy a hacer primero la inspección de vehículo no o que que me de los papeles a ver papeles y fuera del vehículo porque es que tenéis todos una pinta de sospechosos que no no os la acabáis vale antes de mirarte nada bueno no si venga vamos a ir por por partes vale parece bien muy bien crystal no lleva permiso de trabajo por lo tanto este ya para afuera ¿no? crystal calcán calcán vale 71 cb 8y vale julio junio perfecto todo perfecto no llevas carga no llevas nada por lo tanto por normas de acceso tienes que tener un permiso de trabajo o sea que tomar por culo el nombre crystal que voy muy rápido calcán vamos a ver vamos a ver amigo no llevas nada roto vale vale ruedas bien espejos bien vale ya es algo aquí tienes algo que declarar no llevas nada seguro vale vamos a pagar esto nada nada reposa cabezas no llevas vale parece que todo bien pero te voy a echar para atrás porque no tienes permiso de trabajo amigo todo bien te lo he mirado todo bien yo creo que si yo creo que te lo he mirado todo bien pero no llevas permiso de trabajo o sea que si no no me he olvidado nada carrocería defectuosa que se entiende que se entiende por carrocería defectuosa todo bien es que no me fío tío si no me fío si va por culo no llevas permiso de trabajo cierto venga siguiente ah circula hostia la matricula ajx hostia 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 vale sfr vale sfr aquí que teníamos ah mira ya hemos pillado uno gag y coche azul vale what como que este tipo esta limpio Mr. Cala de Reino Unido se le prohibió el enroñamiento como a ver a ver normas de acceso un momento aquí me dice la nueva ley sobre el trabajo obligatorio introduce normas para la entrada en el país todo visitante que vaya a trabajar debe tener una tarjeta de empleo válida vale si el motivo vale vale te perdone perdona vuelve vale vale un error lo tiene cualquiera el día de hoy no va a ser productivo lo estoy viendo ya vale todo el que venga a trabajar a ver los papeles tú eres raro que que no me has no me los has ofrecido de primeras eh por lo tanto tú ya sospechoso para mi eh vale la cara bien permiso de trabajo artista vale ya te vas a la calle Adán is my love vale Adán is my love 10 de abril vale 25 de abril septiembre del 81 vienes por trabajo Adán Adán is my is my love vale x 75 perfecto todo esto bien Adán is my love vale por lo tanto tú tienes fecha de caducidad mal normas de acceso mal número de pasaporte bien nombres bien vale artistas no queremos artistas my love vale no llevas carga déjame que te revise un poquito el coche amigo espejos luces vale acercar bien porque vale abrimos coche perfecto vale tienes toda la pinta toda la pinta de todo ok pese a que te voy a mandar a tu casa pero vale vale todo bien todo bien vale hecho vale todo bien tío pero mmm todo bien vale pero sentimos mucho no necesitamos artistas he puesto la fecha caducada ¿no? venga siguiente matrícula rph vale y aquel que matrícula tiene ilhip vale vale vamos a ver que le pasa a este venga papeles al del vehículo 130 vale fecha de caducidad y normas de acceso perfecto camarada veo que ya puedes permitirte mejorar el puesto fronterizo quizá merezca la pena realizar alguna inversión ya 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 lo estoy haciendo no no me metas prisa venga a ver a ti que te pasa buah madre mía tú pa que te has afeitado foto a tomar viento suren es sastre o sea que podría entrar pero ya la foto lo he echa para atrás por lo tanto akashi akashi vale diciembre del 81 vale vale suren vale ok suren ak sashi a ver ak sashi ak sashi vale rio 0959 mayo vale perfecto y suren suren ak sashi vale perfecto ahora miraremos tu lista de carga de momento hemos dicho de que foto y normas de acceso vale porque ah no no que es un sastre es un sastre perdón 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 pero no vas a poder entrar por el por la foto vale vamos a ver vamos a darle una vuelta al coche ¿por qué no puedo sacar todo esto? ah porque tengo que tener esto fuera 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 ¿qué dices de mi madre? ¿he oído algo de mi madre? vale 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 no veo nada feo venga esto es un coche azul ¿consideráis este coche como azul? eh he visto algo por ahí oh rueda pinchada rueda pinchada amigo neumático pinchado rueda pinchada todo lo demás bien retrovisor bien si rueda bien vale todo esto bien fuera fuera vale bien rueda rueda vale cristales bien parece bien vale parece que todo lo demás bien amigo parece parece vale vamos a ver venga venga vale creo que todo bien tú vete más lejos cabrón venga vale vamos a ver tu lista de carga jabón 2 2 cemento 2 equipaje 2 vale todo bien vale todo bien por lo tanto lo único que falla es en la foto en un neumático pinchado vale por la foto te vas a ir para atrás si si no si no es lo que tienen estas cosas venga siguiente que tenemos que llevar a los presos y todo o sea tenemos trabajo tenemos trabajo hostia no lleva esto roto ¿no? o no ah no lleva esto roto lleva bien a ver amigo eres el último de la tarde dámelo 70 foto fecha de caducidad pasaporte ventanilla rota falta de parachoques madre mía que patán ¿no? he sido aquí ya tengo que mirármelo a la milinex es que estoy intentando eh o sea tener tiempo de hacer todas las cosas tío porque ya deben ser ¿qué hora es? son las 8 ya tío o sea ¿qué dices? cállate la boca tío vale pues tú vas a pillar por todos ¿vale? ah ya me has dado los papeles ¿no? venga no llevas carga no vienes por trabajo Jonas Bowl ¿vale? la primera a la frente venga nombre a tomar por culo 3160 6N 1 también a tomar por culo número de pasaporte venga febrero caducidad tío este lo tiene todo tú este lo tiene todo la foto ¿qué? la foto bien lista de carga no lleva vamos a ver el vehículo ¿no? vale febrero vale abril caducado venga todo todo guay venga vamos a ver ¿cómo tienes? tienes parachoques vale tienes esto bien ventanillas bien rueda bien vale esto abrimos ahora miraremos rueda bien ¿esto se considera carrocería mal? es que claro amigos esto tiene parachoques ¿eh? entiendo vale ruedas bien vamos a ver por dentro ¿qué tienes aquí? ¿guardas algo? ¿o guardas nada? motor bien nada por aquí nada por allí techo guachi tiene cristal ¿no? esto se debería ver muy bien ¿no? que el cristal está roto entiendo a ver yo lo veo todo bien ruedas parachoques que macho tío hay que mirarlo todo es que si ya lo echas para atrás tío si te vas a mover pero para puta casa te vas a mover ¿qué tienes? paquetes de café pero ¿para qué quiero comprar estas cosas? supongo para venderlas luego más caras ¿no? entiendo a ver tienes todo esto mal ¿vale? tienes el coche bien normas de acceso bueno no vienes a trabajar a no ser que espérate un momento no me pone para qué bueno no no me dice el para qué viene pero esto no pasa nada ¿no? la foto la lista de carga no tiene lista de carga apellidos mal todo mal pues denegado ¿qué matricular a esta? no hemos dicho que no vale y había uno que decía que azul ya está ya está a ver venga venga el trabajo ha terminado ahora puedes descansar no descansar no que tengo que llevar a los presos vamos a llevar a los presos que no creo que debería ampliar al coche al coche y a vender todo esto vale que lo podría llevar encima total ahora vengo señores quedaos aquí a guardar esto vale vamos a llevar a los presos no creo que pase nada no, no creo eh bueno lo vamos a meter aquí por si acaso vayamos a tonterías esto porque a lo mejor si me pasa algo pues lo perdemos ¿no? venga bueno hemos vendido ya todo el contrabando hemos dejado los presos y me estoy viniendo aquí a las herramientas de blado estas espero que no me atropellen pasa pasa vale me vengo aquí porque ahora que tenemos dinerito buenos días este que ciudadano no te voy a arrestar porque mira open vale vamos a ver una cosa Vlad vamos a comerciar tú y yo tengo mucho dinerito entonces hostia pero este no ah vale armas armas escopeta no metralleta 1300 ojo la metralleta granada no no hostia y munición para la metralladora 700 la escopeta escopeta hace mucho daño 4 tiros 40 tiros 8 tiros compramos primero la escopeta y ya veremos la metralleta son 1300 y quiero upgradear cositas vamos a comprar la escopeta munición para escopeta una y es que ocupan también la vida aquí esto cuánto es una munición o sea no será una vale ya está Vlad lo dejamos así vale te voy a vender esto que me das por esto no puedo venderte cosas cabrón ah no porque es aquí no no puedo tíos piolet piolet 100 y a que sustituye el piolet es hacha vale es como un hacha vale y luego tengo una pala mejor aunque yo tengo la pala buena de 100 esta pala es de 25 pues será una pala pequeñita bueno de momento ya está vale Vlad ok eh listo que más puedo hacer a ver como estamos de uh va a amanecer en breve empiezo empiezo mi turno eh escondite tal ya está me voy al puesto fronterizo ya no aquí me han intentado pillar pero ya lo del motel hay cositas que supongo que serán de historia puesto fronterizo venga total 250 eh 250 esto es lo que gasto cada noche eh 250 ingresos ingresos totales todo todo claro coste diario 250 venga que puedo upgradear eh esto el almacén yo creo que la prisión sería lo suyo eh para que quepan más mantenimiento son 20 más eh vale esto a este lo tengo así a este sí que lo tengo aquí 350 me falta un soldado más igual deberíamos contratar un soldado más vamos a comprar uno más para defender para cuando nos ataquen porque nos van a atacar en algún momento tengo clarísimo con 1500 vamos a meter más prisioneros prisión 2 capacidad 5 ah es que puedo meter 3 capacidad 5 venga venga y los cochecitos los ya los ya los cochecitos 1200 me podría haber comprado este fíjate tú vale de momento vamos a quedarnos con eso vale ok eh son las 7 o sea que esto estará a punto de empezar ya no estoy tampoco muy cansado no lo puedo ver ¿no? he pasado toda la noche en vela amigos vale tengo que tener muy claro este tema eh azul y G AC vale me dejarán dormir no lo sé al menos para que se grave la partida tis descansar no voy a descansar mucho pero la partida quedará guardada ¿no? me echa una siestecita una siestecita espero que no me levante por la noche venga levántate ante nosotros un día intenso en la frontera vale son a las 9 donde empezamos cosas nuevas no vale la matrícula perfecto ¿qué pasa? eh una carta la mina se derrumba a menos al menos 5 mineros murieron al derrumbarse por la mañana un túnel subterráneo de la mina de carbón Nougat los equipos de rescate intentan sacar a 12 personas sepultadas además más de 1000 vecinos de los pueblos vecinos se han apresurado a socorrer a los heridos por el momento se desconoce con precisión las causas de la tragedia esto es para que yo haga algo y esto es lo de los trabajos mina de Nougat antiguas ruinas campo de trabajo aserradero no no hay nada no sé si por aquí yo puedo irme a otros sitios tampoco lo tengo muy claro ¿qué matrícula es esa? vale venga empezamos empezamos nueva jornada vale me voy a poner ya esto venga fuera el coche es que ahora tengo que revisarlo todo Dios documentos venga vamos a ver estoy escribiendo un artículo eres periodista vale viene por trabajo la foto bien Ron Ron D-A-H-T-Seren vale 90H3TG U9 vale junio junio vale trabajo y aquí es donde vienen tus problemas eres periodista y como eres periodista pa Ron Dash T-Seren vale periodista y junio vale ok ya por lo pronto no vas a entrar vale vamos a ver vamos a revisarlo todo bien ¿por qué no puedo asomarme? porque voy por un lado no veo nada o me... tienes parachoques vale bien bajamos esto cristales bien retrovisores ruedas no llevas pinchadas bien parachoques trasero bien esto se abre guay perfecto de momento todo bien bueno el coche a ver es que no me atrevo a ponerlo de la carrocería porque es que no no sé lo que es que la carrocería esté mal supongo que debe ser o sea se tiene que ver muy muy claro ¿no? entender las luces tengo que comprobar si las luces se encienden a ver ojo ojo eh entiendo que se han encendido bien las luces vale te voy a gastar la batería amigo eh todo bien ¿vale? voy a dejar que la carrocería está bien a ver qué pasa ¿vale? todo bien amigo pero eh te deniego la entrada por las normas de acceso nueva misión te la deniego intervención disponible ¿listo para la acción? a ver eh ¿qué hago? ¿me espero? a ver EGC venga va esto esto da dinero uno de los prisioneros acaba de fugarse del campo de trabajo y se escapa en un coche robado ¿nos ayudarás a detenerlo? comprueba el mapa y localiza el vehículo del fugitivo detena el fugitivo a cualquier precio 400 todo esto me supone 400 cuando estoy ganando 130 con cada cochecito de estos luego podré venir y acabar esto ¿no? venga va aceptar tengo tiempo tengo que ir para acá buenos días a ver que 130 perfecto tenedla abajo así que pronto se las ha ascendido muy bien a ver vale tengo que irme por la izquierda si bueno si ha salido si claro va para allá vale venga o sea que tengo que ir por aquí hay que pararlo a toda costa comprueba el mapa y localiza el fugitivo esto es lo malo tío que con el mapa no veo una mierda yo voy a pillarlo por arriba creo se supone que tengo que ir al círculo rojo ¿no? esto de mirar el mapa tendría que pararse la conducción tío cuando mirar el mapa ya sé que no es real pero vale la próxima a la izquierda es que no necesito esto y lo alerto a toda costa quiere decir que me choque con la camioneta si hace falta hay que tener al fugitivo vamos a ver no lo entiendo muy bien ah vale lo suyo sería también poder disparar pero podría haberse venido conmigo alguien ¿no? y dispara la rueda a ver a ver cómo lo detengo ¿eh? no 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 detenido ¿no? a ver vale persecución exitosa eh chacho ahora tendré que llevarlo a la de esta ¿no? vale esto esto puedo puedo ahora encontrar aquí algo que pueda vender o algo puedo hacer así oh demasiado lejos para descargar ¿lo puedo contar? no me sirve de nada ¿no? lo que sí que puedo a lo mejor es encontrar droga ¿no? ok no creo entiendo que no entiendo que aquí no tengo nada más que pinchar ojo 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 los visitantes esperan en el paso pero pero una cosa a ver ahora dónde estoy aquí ahora tengo que volver el trabajo ¿eh? por aquí bueno sí a tope aquí también también hay un tema de exploración que no estamos haciendo que tampoco es que de mucho tiempo tío si me dieran un día libre pues lo aprovecharía me han pegado un montón de tiros o sea que supongo que debería reparar 50 pues no pero es que me han reventado una puerta es que me han reventado esta puerta tú hostia que llevo a este aquí eres libre traslado a la presión vale vale ya te llevaré tú ya te llevaré es que tengo que volver al trabajo ahora como me caben 5 no me parece que era venga aquí no ha pasado nada ¿todo bien por aquí amigo? ¿cómo te llamabas tú? cabo máximo venga ¿todo bien? máximo oh que coche más bonito rueda pinchada dos ruedas pinchadas ojo ojo había algo aquí de ruedas pinchadas conductor que se detuvo ayer los controles y no era de cruzar la frontera conjunto de material no el coche azul vale ¿sabes que lleva? joder los cristales madre mía sal del coche sal del coche sal del coche porque lo tuyo es grave lo tuyo es grave papeles papeles venga vamos allá foto bien venga odón odón tse ren ren adim muy bien perfecto mayo vale septiembre del 80 caducao la primera en la frente caducao trabajo vienes por trabajo no vale 3n96 24 así no así no podemos ir por la vida odon así no podemos ir por la vida odon tseh joder macho tío vas a llevarte el gordo eres profesor déjame mirar una cosa déjame mirar una cosa profesor tío o sea tienes una diana tienes fuera tienes una diana en la cabeza vale profesor a tomar por culo no llevas carga no venga vamos a ver de momento dos ruedas y un cristal vale dos ruedas un cristal vamos a ver que tal dos ruedas un cristal los de estos bien esto bien estas ruedas parecen estar bien no llevas retrovisor de la derecha pero creo que este coche no lleva ¿no? retrovisores faltan espejos mmm otro cristal otro cristal voy a ponerlo del espejo yo creo yo creo que le falta es que debería llevar algo aquí indicativo de que le falta tío voy a poner que le falta el espejo ¿vale? pero claro no lo veo muy claro ¿eh? no sé como lo como lo veis vosotros vale esto bien vale luces luces bien matrícula vale vamos ahora ya solo te falta llevar la droga si llevas droga ya haces el completo amigo vale nada por aquí por aquí no veo nada vale nada por aquí nada por aquí nada por aquí por arriba vale por lo tanto yo creo que con esto ya está vale ahí lleva el retrovisor hostia el retrovisor aquí en medio también cuenta hostia esto no lo sé aquí me han pillado ¿eh? sí puedes irte ya pero tu puta casa ¿eh? te vas vamos a ver qué más falta espejo para choques no falta ¿no? carrocería luces rotas no llevaba ninguna luz rota ¿no? lista de carga no llevas luces rotas no llevaba ¿no? parachoques bien muy mirado ¿no? yo creo que ya está yo creo que ya está eh denegado chato no he dejado nada ¿no tío? y la foto ojo la foto porque las gafas no me he fijado ¿eh? no me he fijado y la matrícula tampoco me he fijado EGC sé que me había fijado pero a ver seguro que me olvidaba algo eh ojo ojo la matrícula ojo la matrícula amigo tienes todos los números 130 perfecto ¿no? perfecto o sea que el espejo faltaba ¿eh? el espejo faltaba venga pero bájate 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 del coche no te voy a decir que eres el traficante porque saldrías corriendo te voy a cerrar la puerta para que no tengas tiempo vale vamos a ver eh foto en la mierda venga la primera eh hostia que ha salido ahí una musiquilla foto en la mierda Artur Artur Bondar vale 5Z 18H vale todo esto bien marzo marzo caducidad a tomar viento vale no vienes a trabajar vale porque vienes a traficar cabrón Artur pam pam pim pum bocadillo atún vale vamos a dar una vuelta amigo tienes los faros tienes todo esto bien tienes una matrícula muy sospechosa vale tienes un motor tienes un motor tienes un motor jodido tienes un motor esto es con esto venga lo siento si 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 yo también yo también lo siento yo también lo siento ah con el hacha esto es con el hacha no me explotará ¿no? esto joder me voy a cargar el hacha tío no veas tú venga rueda pinchada rueda pinchada y más que te la voy a pinchar rueda pinchada muy bien truco luces rotas luces rotas luces rotas abrimos aquí no llevas carga ninguna venga joder abre si abres es porque puedo para poder entrar a buscar no sé qué esto es para llevar animales vale aquí parece estar todo en orden salvando todo lo que llevas encima vale no lleva matrícula trasera esto es que le falta el parachoques que claro no lo sé carrocería todo lo demás parece estar bien no no espejos espejos un espejo por aquí a ver espérate esta parte del motor amigo esta parte del motor parece estar bien que raro no encontrar más sitios con con ah mira amigo eh perdón aquí nada troco 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 nada aquí debajo no hay nada seguro las luces te van bien vamos a encender las luces no hay nada aquí abajo vale ya está tengo 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 mis reservas con esto de atrás tengo mis reservas pero bueno entiendo que esto ya da igual número de pasaporte tal tal los nombres los apellidos la lista de carga normas de acceso no no toca faltan espejos parachoques carrocería efectuosa ventanillas rotas no he visto ninguna ventanilla rota verdad ventanilla rota no ah si 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 ventanilla rota ventanilla rota lo pondremos por si acaso pero vamos ventanilla rota vale y el pinchazo bueno ahora le he jodido a la carrocería pero entiendo que esto no cuenta no bueno chato eh te he pillado tíos venga he ascendido mayor recompensa de las inspecciones puedes llamar a la lechera para que recoja prisioneros y nueva arma disponible rifle hey que pasa con tu rollo vale eh cerramos aquí metemos aquí eh metemos aquí todo esto que he conseguido hostia que tengo ah la escopeta que he comprado claro eh vamos a cambiarla por esto eh esto se me va a joder en algún momento así que me voy a llevar esto encima porque esta la tengo jodida ya eh este cuchillo mete mucho más que este pero no voy a ir todo cargado no vamos a acabar vamos a acabar el día limpia esto más maduro más madera ¿no? has dicho más madera no sucia la pantalla inspección finalizada hostia como he ascendido me han dado los me han dado la subida de precio ¿vale? venga siguiente vale vale esto va en marcha esto va en marcha un poquito más y ya me queda solo el azul el del coche azul si si buenos días pero sal del coche sal del coche dame los papers venga tu cara me suena venga voy con el cuchillo ahí eh todo puesto tamán ojaste ojaste tamán 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 ojaste viene de visita ¿vale? viene con esto mal vienes con esto mal amigo vienes con esto mal número de pasaporte mal abril 15 caducao vamos muy mal vamos muy muy mal vamos a ver el coche vamos a ver el coche espejito espejito perfecto ruedecita perfecto para choques luz bueno si luz bien ¿podría romperles las luces y luego decirle que que las llevan rotas? estaría estaría viendo vale cierra esto ¿veis? espejo este lleva espejo porque es el mismo modelo de coche llegas aquí vamos a ver porque llevas mucha cosa si, si, si parece que todo bien ¿vale? pero eh llevas creo que demasiado equipaje llevas demasiado equipaje eh de lo que has puesto y es el coche perfecto impecable vamos a ya está hemos contado abrimos no llevas nada sospechoso nada por aquí todo bien no veas tú pero ¿dónde dónde ibas? o sea llevas cinco maletas y dos bolsas eh muy sospechoso muy sospechoso ¿y cuánto has declarado? siete bueno vale pues ahí está de carga bien vale por lo tanto hemos dicho la fecha el número de pasaporte los apellidos el nombre bien ahora lo revisamos otra vez no lleva nada eh roto vale eh nombre zamán 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 ojaste 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 es que hay veces que cambian una letra y no se ve muy bien eh vale pues eh chato oh ah vale pues te tengo que devolver la carga es verdad perdón te perdone ciudadano a tomar por culo a tu puta casa venga siguiente coche azul eh el coche azul solo solo tengo el después de desmantelar uno de los agujeros de los contrabandistas junto con el material de contrabando encontramos una gran cantidad de pintura de un color azul esto es azul o negro es azul o negro o tú vas eh rechazo justificado perfecto este gobierno se ha vuelto completamente loco ayer mismo actuando en el teatro oh eres artista amigo pues tienes todas las de perder chacho ya te lo digo ahora eh venga Boris Kozlov vale 28 1L 4F bien junio mayo bien pero no viene por trabajo eh pero me ha dicho que es artista ¿no? Boris Boris Koz Kozlov mmm todo bien pero ya me hace sospechar este tío eh por lo que me has contado me has hecho sospechar vamos a darle el revisado al coche espejos cristales luces matrícula miramos aquí es que eh no se decirte si es azul eh el coche parece que todo bien eh amigo parece que todo bien oh rueda pinchada rueda pinchada rueda pinchada que es una tontería porque tampoco espejo vale uy los pollos estos bueno la madre si de lo que sea vale las luces bien vamos a ver droga no me llevas droga no me llevas droga he acondicionado vamos a encender las luces puedo encender las luces amigo no se encender las luces en este coche no puedo encender las luces vale vale fuera fuera vale parece todo bien parece todo bien vamos a contar un pollo dos pollos esto abrimos no vemos nada vale no se puede abrir jabón no vemos nada devuelve el equipaje más madura más madera venga y volvemos aquí a ti vale eh lista de carga jabón tres vale dos de equipaje dos de pollo parece tenerlo todo en regla vale solo tienes un neumático pinchado no he visto ventanillas ni luces ni falta de espejo ni faltas de parachoques ni carrocería defectuosa no he visto carrocería defectuosa y me has dicho que eres artista pero eh no vienes por trabajo por lo tanto está todo bien ¿no? qué raro tío sospecho de ti te voy a dejar pasar pero sospecho de ti sospecho de ti algo me he comido contigo amigo que horas son horas son las 10 me he fallado en algo ventanillas rotas pero no he visto ninguna ventanilla rota a lo mejor las pequeñitas que no me doy cuenta pues hasta aquí el capítulo de hoy cracks tenemos 1700 podemos hacer alguna cosilla un like si os ha gustado el capítulo de hoy si os si os está gustando la serie día 11 toma ya pa pa pam misiones completadas material comprobaciones correctas 5 no me da aquí el total no se ve esto esto tendrían que ponerlo eh ya sabéis que podéis seguirme en twitter podéis suscribiros eh podéis ayudar en lo que sea el canal yo os lo agradeceré siempre y me despido hasta el próximo capítulo de contraband police hasta la próxima como despierta el nuevo día despierta camarada te espera otro gran día en akaristán vale no hay nada nuevo seguimos buscando al tío de azul perfecto